Una mujer de 21 años de edad, proveniente del ejido Díaz Ordaz, segunda sección del municipio de Huimanguillo, dio a luz en el estacionamiento del Hospital General ante la presa médica de atender a la mujer parturienta. En el video, grabado por un testigo presencial, muestra a una mujer ayudando a Dora María Montiel, la fémina a la que solo se le ven los pies, mientras trae al mundo al pequeño, quien pesó 3,400 kilos gramos. Momentos después, llegan las enfermeras, quienes se hacen cargo de la situación. Andrés Juárez de Dios, papá y esposo, narra que él pidió la ayuda a tiempo, pero no se la dieron. Lo que pasa es que venía yo con mi esposa mala y cuando llegué pedía auxilio y mientras que me metía yo, ella se alivió, pero no me hacían caso. Mientras yo salí, ya se había aliviado y volví a entrar, que se iba a avisarle que ya se había aliviado y no me hacían caso. ¡Una sabanita! Y bueno, esto fue en el municipio de Huimanguillo, como ya se lo dije. Ya llegó a Karen Las Pecatos, repostería fina de alta calidad. Este jueves es la apertura, en donde usted va a disfrutar el cheesecake de fresa, cajeta, oreo y zarzamora. Y claro, no te puedes perder el brownie, la torta de elote, entre muchas otras variedades, en las que usted va a conocer la felicidad. Pecatos, un dulce placer.